Hola chicos, soy Aby Music y hoy les enseñare a hacer una igualita de corazón Bueno, les enseñare como herada Ahí, ¿les gusta? Bien, este es para mi hija y este es para mi abuela Herada así Bueno, les enseñare como hacerlo Vamos para acá Y ahora pondré el segundo lugar Y empezaremos a hacerlo Los más geniales que les voy a visitar es Un palito El bolito es para cortar Un bolso de lana Es para usar el bolito Esto es el hueso de los peluches Caltón Es el de la Se deforma el corazón Algo que tengan en forma del corazón Para hacer esto Unibox Lápiz O lapicera Y estos pedacitos Y también van a necesitar Esto Puede ser también Puede ser eso también En los cumpleaños Yo elegí este para que sea mejor Para que sea mejor Bueno, empecemos Lo primero que vamos a hacer es Vamos a cortar La madera La silueta Eso ya lo hice Es el lado así Que es la otra de las siluetas Para adentro ¿Ven? Y después de eso Me la voy a ir El hueso para los peluches Y lo van a poner Lo van a hacer En su forma También puede pegarlo Pero como Es más Me la voy a ir A ver esto Vamos a ir Oita Y la Va a dar la forma Y lo van a poner ahí Y la Es buena Sele Acá hay La lana Yo le voy a A fijar El olor azul Y el olor mismo Lo voy a pegar De este lado ¿Ven? Un segundito Ahí Lo voy a pegar Ahí Un pedicito De la lana Y lo voy a pegar Ahí Ahí Muy bien ¿Ven? 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 Que es el pegado Después de ahí Lo ponemos de este lado A ver si lo ponen así Y no se van a hacer Es ponerle cosas acá Y acá Claro Voy a apretar un poco Lo voy a ponerle cosas Ahí está Con la forma En el corazón Está muy chueco Mira cómo queda Es para el deforme Esto Y voy a empezar A los engrosal Esto lo bueno Es más ¿Cómo se llama? Sí Lo bueno Lo que tiene que hay Es una lana gruesa Así no es Así no caigan tanto Pues eso es una lana finita Vale Hay mucho tiempo Digamos Más Lana Hagan fuerte Para esto Cuando no Tienen que ir apretando Y generando De la forma ¿Ven cómo era? Hagan la forma Así Así Y ir generando Waker Bites Y en vez de ir fijando Es helado Así Venga cómo va helando Es molino Para llegar Yo esto Los legalé Para navidad Y hago Los Para una Este Para una Lea Que se fue Que viene De hoy Lleva Y Vamos a llamar Uno venga Y se lo voy a dar Y va a dar Molina Seguramente ¿Se ve A sorirano? ¿Se ve Hay Muero Y en el forma También Ya en de En esta La idea Bien En el forma Bueno Es el nuevo Pero es el Un día Donde Ya me pasó La primera Vez Que lo hice Bueno Ya trae Hagan Un poco Lo que Si no El Tío Rima Va a Tardar Mucho No Yo lo que Hay de Esto Como Yo Le estoy A lo mejor Minita Lo que Tiene Que En Todas Partes Tiene Que Estar Bien No Puedes Haber Una Parte Más Bien Una Parte Más Ludo Otra Parte Más Luso Que Estar Bien Lleito Yo Lo siguiente Voy Lle Lle Más Rápido Porque De Estas Cositas Bien Tienen Como Cositas Tienen Bolijitos En лет Sama Acá Hay Cann Han Mon Cann Lo Quis 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 Just aca, porque no puedo, no se puede pero no puedo, y ahí esta, voy a llenar estas partes, aqui tambien, y en estas partes que me estan quedando, tambien voy a llenar estas bolisitas, ok, si puedo, aca voy a, aca, ok, ya voy a, tener que ir terminando, porque como ya lo dije, voy a tardar mucho, ahi, 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 esta, voy a estar para aca, para aca, para aca, por aca, por aca, y aca, listo, ah, ninguno aca, lo voy a hacer, voy a terminar, voy a cortar, con tijera, me voy a decir, una tijera, voy a cortar, muy bien, y voy a volver, ahi, ahi, en unipox, aca, voy a pegar, y lo voy a pegar aca, y lo voy a pegar, muy bien, muy bien, ahi, me vine a tijera, y ponselo a la fella, ahi, esta, voy a entrar a la unipox, y después se va a pegar, bueno, aca, lo que voy a hacer, van a pegar el palo, y no van a meter en esto, después se va a dar a la fella, eso ya lo tengo hecho, el palo, lo van a insertar aca, y van a volver a ir, el corazón, lo voy a dejar para, lo van a meter a abajo, también lo meten, muy bien, asi, que era bien lindo, lo que van a hacer ahora, van a necesitar estos pedagos de tela, van a hacer, ven esta, el, el pastito, digamos, también, lo que voy a hacer, es, o pintura verde, lo ponen, lo ponen pintar, o, con lana verde, le ponen, un sombra, lo que voy a hacer, o la lana verde, miren, van a hacer, aca, van a poner la lana, asi, un sombra, van a poner la lana, la voy a pegar, la voy a pegar, con el, la voy a pegar, con el unipox, asi, un segundo, ahora el unipox, lo pegarai, y después lo lloran asi, todo ahorita, hasta que, se hace, lo que tienen que, también, por otro pedacito de lana, si ustedes lo tienen, lo ponen acá, agarran un pedacito y otro pedacito, tengo de estos, le hice un moño y se lo pegó si quieren, por la tiza, le pones el nombre, que es lo que ustedes tienen se lo liberen con azul y bueno, no se ve muy bien así un seguito bueno, espero que les haya gustado y que lo hagan no olviden, no olviden, puntuai o metai y si quieren suscribirse a mi canal, a mi música les mando un beso y edifio en mis arbolitos, chao chau